Ahora sí me creen bien. Porque usted lo grabó, cuéntenme. Exactamente. ¿Qué pasó con Chicho y Jocelyn? ¿Quieren verlo? Veámoslo. Chicho Trujillo y Jocelyn Encalada juntos una vez más. Así como lo oye, la pareja se reencontró en un evento. Estamos compartiendo un evento juntos justo el día de hoy en la pasarela del doctor Rafael Dorado. Después la vi guapísima entrando ahí a la escena y me cogió de sorpresa. La Jocelyn es hermosísima, discúlpame. Me cria porque me nombró Jocelyn Encalada. A ver, a ver, ¿cómo? O sea, cualquiera con emoción a la ex. A ver, ¿todavía le late el corazón? A todos le late el corazón. Ay, esa sonrisita solita habla por usted sola. A todos le... Ay, yo te quiero muy... Igualmente. A ver, ya. Pero tú tienes un nuevo amor, tienes un nuevo amor. A todos. Tú tienes un nuevo amor porque... Yo tengo el corazón contento. Pero ¿será que hay o no un Remember? ¿Ambos aseguran que la fiebre de Remember no le ha pegado a ellos? Nos ha pasado de esta fiebre de la tristeza. Todavía no. ¿Más adelante? Reinaldo, ahora sí. Todavía no le llega la fiebre del Remember, dicen ellos. Pero en todo caso tienen buenas relaciones, ¿no? A ver, es terrible, Reinaldo. Andaba con ese teléfono por ahí grabando a quien se encontró y pues se topó con esa linda ex parejita. Por supuesto que es. Que ellos... ¿Me sabes la causa de ellos? Que siempre se quedaron las espaldas, que nunca salieron a hablar tomar del otro. Y que ahora, aunque han pasado los años, pueden encontrarse, pueden tener un momento cordial sin necesidad de que hayan rencón. Así es, para nada. Por supuesto, se dan abrazos, juegan, bromean. Están muy bien. Perfecto, mi querido Reinaldo. Ahora sí. Pero ahora sí, Charlie, ponme algo como de elasticidad. Boat de Madonna. Charlie. Boat. Yo sé que te gusta, yo sé que te encanta. Dale más de 9, no te haga la santa.